Esa es la única manera de alabar al Señor Los embajadores, da vueltas Vamos a cantar junto a nuestro hermano Manny En esta tarde muy especial Cantamos hermanos y sí Un pilar oh Dios, quería ser en mí Un pilar oh Dios, quería ser en mí Quiere sanarme, quiere limpiarme Quiere llenarme con su gran poder Un pilar oh Dios, quería ser en mí Un pilar oh Dios, quería ser en mí Quiere salvarte, quiere limpiarme Quiere llenarte con su gran poder Gózalo mi hermano Porque este es el día que hizo el Señor Y en Él estaremos al Eres ¡Eso! ¡Canzaro! ¿Qué tal si lo canta con nosotros en esta tarde? Dice Un pilar oh Dios, quería ser en mí 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 Quiere sanarme, quiere limpiarme Quiere llenarme con su gran poder Quintan nosotros, cantando en esta tarde Un pilar oh Dios, quería ser en mí Un pilar oh Dios, quería ser en mí Un pilar oh Dios, quería ser en sí Quiere salvarte en aquí Quiere limpiarme con su gran poder Quiere limpiarme, niga Quiere salvarte en el tú Everest Mucho gracias, no7 Soq Más volumen, quiere llenar, con su, una vez más, venga, un milano, quiere hacer, quiere hacer en mí, diga, un milano, más fuerte, quiere hacer, quiere sanarme, quiere, quiere, quiere llenarme, con su, una vez más, venga, un milano, pero con favor, la oquesta, joven, embajadores, el rey, y desde la tierra del paisaje, Seguimos al abandono, oye mi hermano, pero que sabor, sabrosura, para ti Señor, y arriba ese ánimo, eso, católicos, Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo, a tus mansiones, yo te amaré Mi Cristo, mi Cristo, yo me voy contigo, a tus mansiones, yo te amaré Amén 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 ¿Verdad? Imagínense los hermanos que están en los hospitales, que están en las cárceles, que pisó Nick porque cotas libre, ahora de agua hasta libre, rajo a chica ya honra y gloria a ese Cristo de poder, a ese Cristo de milagros, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Dicen amén, ya fuerte gloria a Dios con las manos en alto, vamos a ver, gloria a Dios, eso, eso, que bonito ver al pueblo del Señor sonriente y alabando al Rey de reyes y Señor de señores, amén. Y con los desbajadores dicen, eso, te adoramos Espíritu Santo, Consolador, aquí estamos Espíritu de Dios, y llénanos, llénanos, llena esos corazones vacíos Señor. Y queremos salir de la presencia del Señor, queremos llenarnos desde un Santo Espíritu Señor, reuniéndolos, alabando al Rey. Una paloma, Balón, fuerte, Dejando llenar Caliludas Para venir a caer El verdadero consuelo Ya me hicieras, Espíritu Santo, ven por favor Ven por favor, Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser, yo te quiero tener Ven por favor, Santo Consolador Ven hoy mismo a mi ser, yo te quiero tener Levanta tu mano y diga si esa paloma Si esa paloma volará Cerca mi hermano Cerca de todo De tu estar Abre tus manos Abre tus manos Nos arrobará El Espíritu Santo quiere morar contigo Quiere contigo Morar Y con los embajadores del Rey Seguimos alabando al Rey de Reyes y Señoras Señor ¡Ale los semifes! Buena composición originante Agrupación excelente ¡Saludos Fanny! Así es, mi hermano, gracias Gracias por la oportunidad que me den Bendiciones Alabando al Rey de Reyes y Señoras Señoras ¡Eso! ¡Venga mi hermano y aquí, solamente aquí! ¡Se siente la fuerza! ¡La fuerza de la fe! ¡Y en vivo! ¡Lavando a Padre, juntamente con los llamados Manis! ¡Seguimos, seguimos lavando al Rey de Reyes! ¡Sí, señores, señores! ¡Vamos a ver hermanos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De tu estar Se la aburre Espíritu Santo Abre tus manos a tomar Quiere contigo morar Quiere contigo morar Y ahora nos vamos Al mambo, mambo, mambo Al mambo, mambo, mambo Pero con Embajadores de rey En vivo En vivo Saludos a todos los que nos estén visualizando En esta tarde de hoy Tarde de bendición Tarde de alegría Se siente Se siente la fuerza La fuerza Tarde de alegría Tarde de alegría Y ahora nos vamos A nuestros hermanos especiales A nuestros hermanos de La Pocacosta Y a nuestros hermanos de la Cérico También eso Eso Que bonito A nuestros hermanos de la ECO Celestial De nuestra gente De buenos aires Seguimos alabando a nuestro Padre Celestial A ver dónde están los católicos alegres Arriba la mano Arriba la mano Los católicos alegres Eso Que precioso es cuando todos nos unimos Alabando a nuestro Dios Todo poderoso Vamos a ver Si los católicos están contentos Nos responden esto Alabado sea Jesucristo Por siempre sea alabado Que bonito Le damos la bienvenida A algunos hermanos Que ya Hoy en la tarde Se incorporaron con nosotros Para poder darle la alabanza La gloria A nuestro Padre Celestial Que solo ese lo merece Así que Seguimos cantando entonces Música 100% original De Embajador de los Reyes Maestros EPSO Y el OCE Nuestro hermano Manny Salen ¿Quién es el que vive en esta tarde? Cristo Y a su nombre María Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quesar Cuando Cristo venga en gloria Yo no me voy a quesar Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Seremos levantados con su gran poder Hasta la nueva que nos sale Yo no me quedo Suerte Yo no me voy a quedar Para la nueva Jezá Suerte Ay yo no me quedo Me voy con él Para la nueva Jezá Ay yo no me quedo Pero me voy con él Para la nueva Jezá Ay yo no me quedo Me voy con él Para la nueva Jezá Cuando Cristo venga en gloria Suerte Yo no me voy a quedar, cuando Cristo venga en gloria, yo no me voy a quedar, seremos levantados con su gran poder, seremos levantados con su gran poder, hacia la nueva Jerusalén. A que tú te vas y yo también, para la nueva Jerusalén. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, algo está descendiendo, es el trono de los cielos. Algo está descendiendo, algo está descendiendo, es el trono de los cielos. Es el poder del Espíritu Santo, es el poder del Espíritu Santo. Y ese grito de victoria, hey, 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 hey. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo de Dios. Gracias Padre, gracias Padre, gracias Espíritu Santo de Dios. A ver los católicos alegres Una vueltecita, una vueltecita Eso, vueltecita Vueltecita, vueltecita, vueltecita Y eso Mi hermano Braulio Calán Gozándose de la presencia del Señor Hermano Felipe Ambrosio Unidos en alabanza Con alegría y gozo Seguimos cantando a nuestro Padre Celestial Dios bendiga a nuestros hermanos de este monstruo lugar Y de verdad que es un gusto Y un placer enorme para nosotros Poder compartir el gozo y la alegría Hoy estamos compartiendo con todos ustedes Como bien lo hemos hecho en las diferentes partes De nuestra bella guatelita La mando al Padre con el corazón alegre y contento Mi hermano Juanito Por supuesto queridos hermanos Pregunto en esta tarde, ¿quién vive? Cristo No, 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 se oye, ¿quién vive? Cristo Y a su nombre Gloria ¿Quién viene? Cristo Y a su nombre Gloria Eso de verdad con Kiko Tick en esta tarde muy especial Que el Señor nos regala Mis queridos hermanos Así que es un privilegio para nosotros Y un honor poder cantar a Jesús Y también llevar alegría al corazón De nuestros hermanos Que en esta tarde muy especial Estamos aquí para adorar y alabar El dulce nombre de nuestro Señor Y llegamos cantando Alegría y gozo Este es el Cristo Este es el Cristo que predicamos Para todos los amores de la nueva americana Muy buenas tardes A ver cuánto se la sabe Volamos nuestras voces Para entregarle la salvación a nuestro Dios muy poderoso Este es el Cristo que yo predico Y no me canso de predicar Sana a los enfermos Reprende a los demonios Calma la lucha y la tempestad Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios Seguimos pa'lante, y siempre pa'lante, así es hermano Juan, hay que echarle ganas Gracias Esa voz es, y yo predico, y no me canso de predicar Sana, reprenda, calma la lluvia Yo creo que todos hemos venido a gozarnos en la presencia de nuestro Dios Todo Poderoso Por todas las bendiciones, nuestros hermanos de esta familia están dando acción de gracias a nuestro Dios Todo Poderoso Pero hoy nosotros unimos nuestra oración para darle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido seguramente Yo creo que todos los que estamos aquí presentes, estamos bendecidos A ver, ¿dónde están los que dicen aleluya? ¿Dónde están los que dicen amén? Qué bonito, vamos a ver, ahora sí vamos a escuchar la voz del pueblo de Dios, de este hermoso hogar de Nahualá Cantando esta alabanza tan preciosa, diciendo Este es el que yo predico, y no me canso de ¡Eso! Sana, reprenda, calma la lluvia ¡Eso! ¡Nuamente! Este es el grisón ¡Fuerte, más brillo! ¡Y no me canso! ¡Eso! Sana, reprenda, calma la lluvia Y ahora todos con la mano arriba diciendo Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios Y yo le alabaré Y yo le alabaré Y yo le alabaré Diciendo gloria a Dios ¡Eso! ¡Báquelo once! ¡Tagualá! ¡Es victoria! Seguimos cantando, seguimos cantando, mi hermano Manny Claro que sí se puso buena en esa tarde Vamos a proseguir con música Música que edifica nuestra vida espiritual Y a gozar, se ha dicho Pero con los embajadores del rey Desde la tierra de paisajes Solo la ¡Eso! Vamos a continuar Seguimos, seguimos, seguimos ¿Qué dicen ustedes? ¿Seguimos o paramos? ¿Seguimos? ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Paramos! ¡No! ¡Seguimos! ¡Sí! ¡Paramos! ¡No! Claro que sí seguimos Pero con la mano arriba Todo el pueblo de Dios levantando su mano hacia arriba Y a gozar con Cristo A gozar con papá Porque él es el único que nos da la paz Que nos da el amor Y con nos da felicidad ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡A gozar de a gozar! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Un, dos, tres, se siente la fuerza! ¡Jobel y el equipo! ¡Expo! ¡Expo! ¡Haz cambiado mi lamento en baile! ¡Haz cambiado mi lamento en baile! ¡Haz cambiado mi lamento en baile! ¡Bailemos y dansemos al Señor! ¡A la guardada! ¡Eso! ¡Un, dos, tres, se siente la fuerza! ¡Jobel y el equipo! ¡En vivo! Eso, buenas tardes, buenas tardes, voces en esta tarde Has cambiado mi lamento en baile, lo convertiste en alegría Por eso a ti cantaré gloria mía y nunca estaré callando Señor Dios mío, yo te alabaré Te alabaré para siempre, porque has cambiado mi lamento en baile Señor Dios mío, yo te alabaré Bailemos y dancemos al Señor Jesús Bien derecho para atrás, bien derecho para atrás Bien izquierdo para atrás, bien izquierdo para atrás Bailemos y dancemos al Señor Y ahora nos vamos al bambú, al bambú El bajador es el rey, sonando Y el bambú Bailemos y dancemos al Señor Jesús Bien derecho para adelante, bien derecho para atrás Bien izquierdo para adelante, bien izquierdo para atrás Bailemos y dancemos al Perú El bajador es el rey, sonando Y el pico Y el pico mi hermano Y a todo el dolor A través de producción Con alegría y gozo Por supuesto a ver las palmas, las palmas Algunos hermanos ya se cansaron ¿No se cansaron? Bueno yo creo que hemos venido a gozarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial Y esta tarde puede ser de mucha bendición para todos nosotros los que estamos presentes Por supuesto si con todo el corazón le cantamos a nuestro Padre Celestial Así que bendecimos también a nuestros hermanos de la Ecos Celestial A todos nuestros hermanos quienes están presentes De verdad que no es nada fácil estar en un ministerio Pero tampoco es difícil Teniendo la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señor Así que seguimos cantando entonces Con gozo Mi hermano Tony Tonito, el hermano Tonito de la Ecos Hermano Francisco Rodolfo Todos los que están presentes Que Dios los bendiga Arriba la música Se, se, siente la fuerza Tu, ve, en vivo Y para la Reina del Cielo Acuérdate Virgen María Que jamás se ha oído decir Que ninguno de los que han acudido a ti Reclorando consistencia Reclamando tu dolor Ay, así lo abandonando de ti Oh María 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 Acuérdate Virgen María Que eres Madre del Amor Y nos amamos cuando amamos en el Señor Comiados de tu mano Hoy venimos ante ti Con un canto de alegría en el corazón Y con la mano arriba ¡Venga! Oh María 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 Tú eres madre, estás aquí, me acompañas y me miras con amor Tú eres madre, estás aquí, me ayudas como tú a decir sí Y estás cerca, junto a mí, y en el silencio orando hasta el Señor Tú eres madre, el amor, viven cerca de los hombres del dolor En las calles de la ciudad, de la gente que trabaja por su paz Vives madre, en el hogar, de la gente el sencillo corazón Tú estás cerca, junto a mí, y en el silencio orando hasta el Señor Tú eres madre, el amor, viven cerca de los hombres del dolor Y porque seguiremos pa'lante, y siempre pa'lante, y siempre pa'lante Gracias hermano Manny por compartir esta tarde con nosotras De nada hermano, es un placer poder compartir con ustedes Amén Ya fuerte, gloria, Dios, aquí es son